Estuvimos en estos días recibiendo muchas quejas justamente respecto a baja presión o falta de agua directamente en algunas zonas de Asunción y también en barrios de otras ciudades del Departamento Central. Por eso está con nosotros justamente el gerente general de la SAP, el señor Carlos Antonio López, quien nos va a comentar un poco cuál es el problema realmente que está causando esta falta de agua en algunos sectores. Muy buen día, señor López, si nos puede comentar entonces cuáles son estas causas de esta falta de agua. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Es importante señalar que este intenso calor que estamos viviendo a nosotros nos tomó, sabíamos que venía eso, pero nos tomó con un tiempo muy, el verano un tiempo encima ya cuando asumimos. Nosotros en esta administración tenemos planes a corto plazo que son de meses y a mediano plazo que son aproximadamente un año y medio o dos. En qué consistían los objetivos de corto plazo, hacer interconexiones en el sistema de distribución a fin de que se produzca siempre la continuidad del servicio, tanto en calidad como en cantidad. Lastimosamente, con este alto consumo, nosotros estamos llegando a producciones récord. Por ejemplo, el 22 de abril llegamos a la máxima producción que podemos de 427.000 metros cúbicos día. Ahora justamente se produce mucha agua, están produciendo mucha agua, pero no llega el agua. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, lo que nosotros estamos viendo, el equipo técnico está determinando, están viendo que se... ESAT creció en una forma desordenada principalmente en el sistema de la red de distribución que es la que lleva el agua a las casas. Por ejemplo, te voy a indicar, cañerías de 2 pulgadas se hicieron extensiones, más de 1.500 a 2.000 metros, y técnicamente esas extensiones no pueden superar los 700 metros para que uno tenga cantidad, calidad y precio. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que el sistema se atore. ¿Por qué? Porque tiene una alta pérdida de carga, no pasa el agua. Entonces, ayer cuando el problema que tenemos, tenemos un problema puntual allá en la zona entre 21, 25, entre Estados Unidos y... ¿cómo se llama? País Pérez. Entonces, nos van a determinar, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una interconexión, pasar de la zona alta de bombeo a la zona... Esa es una zona baja, vamos a pasar de la zona alta a la zona baja. Para eso, habilitamos a 3 kilómetros ahí una válvula que conecta una cañería tubería de gran tamaño, de 250 a 200. Y nos fuimos sectorizando toda la zona. Actualmente tenemos un problema en 60 manzanas por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Se reunieron, van a ir a hacer interconexiones rápidas para que esa gente tenga agua. ¿Cuándo vamos a solucionar realmente el problema? Cuando anillemos todas esas conexiones, extensiones de 2 pulgadas. Entonces, ahí se va a equilibrar el sistema. ¿Y eso en cuánto tiempo? A ellos, para que ellos tengan el servicio. También estamos, o sea, se van para ubicar un lugar donde vamos a emplazar un pozo. Ya tenemos contratado con el Senasa y ellos están esperando que le digamos en qué lugar vamos a hacer el pozo y ellos se van perfora. Ese pozo, en tres días, me dijo la presidenta de Senasa que podía estar. Ahora, ¿cuáles son los barrios de donde más reciben reclamos? ¿Ustedes tienen habilitados también vías de reclamo? ¿Los barrios de Asunción y de otras ciudades? Nosotros en este enero recibimos aproximadamente 5.700 reclamos de varios tipos. Falta de agua, caños rotos, factura, de todo tipo. Aproximadamente 5.700. Nosotros tuvimos problemas. El sábado tuvimos problemas en la zona de Limpio y Roca Alonso. Principalmente en la zona de Limpio. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente el sistema de SAT no podía llegar a esa zona. Entonces, se concentraron dos factores. Un factor fue que le pasaron a la SAT un sistema que es del barrio Villa Jardín. Y paralelamente la SAT hizo una ampliación de su redistribución para hacer llegar al Abasto Norte. Entonces, ¿qué pasó? La gente comenzaron a conectarse. Y eclosionan en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay alto consumo y no tienen agua. Inicialmente toda esa gente no eran usuarios de la SAT. Eran usuarios de la Junta de Sanamiento de Limpio. Principalmente los barrios San Marco y El Portal. Ahora, justamente, señor López, se mencionaba también que la SAT tiene un alto nivel o alto porcentaje de agua que no se factura. ¿Eso sería agua que se pierde por los caños rotos o en qué consiste? ¿Y esa agua, si no se factura, es directamente pérdida? El agua no contabilizada tenemos un alto índice. ¿Por qué? Porque eso tiene tres componentes principalmente. Tiene las pérdidas, que es una parte de la pérdida del cañón roto. Tiene la otra parte, que son los fraudes, las conexiones clandestinas, que existen muchos. Y las pérdidas comerciales. Son las subfactoraciones porque los medidores no funcionan bien. ¿Y eso directamente es pérdida para la institución? Esa es pérdida para la institución. ¿No hay forma, digamos, de...? Se está elaborando un programa, pero son trabajos que se tienen que ir haciendo a largo alcance y con metas anuales para ir cumpliendo, para llegar a lo último. ¿Para este año cuál es la meta? Si bajamos este año a 3% de la agua contabilizada que tenemos así, yo creo que tenemos 44, tenemos que llegar a 30. En 5 años se puede llegar a esa meta. Entonces tenemos que hacer muchos trabajos para eso.